¡Qué bueno! Carlos del Valle, Reverendo Carlos del Valle. Sí, ¿dónde están nosotros? Por allá. El Reverendo Juan Hernández, su esposita, está por ahí. También, qué bueno. ¿Qué más? Por allá. Hermano Checo, desde Providence, Ruraland. ¡Aleluya! ¿Qué más? ¿Qué más? Su esposa está ahí. Su esposa está ahí también. ¡Qué bueno! ¿Dónde están nosotros? Vamos a ver. ¿Dónde? Las misioneras que están aquí, pónganse de pies. Sí, por allí está la hermana Lili, Lidia González. ¡Qué bueno! Pastores en Bridgeport, Connecticut. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ole, hermana Rosa! Vamos a regañar a hermano Carlos para representarla, ¿sabe? ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¿Quién más? ¡Amén! Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. ¡Mérida! Sí. Carmen, ¿dónde está la hermana Carmen Cruz? Está escondida entre los jóvenes. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Usted tiene también que rejuvenirse, rejuvenizarse. ¡Qué bueno! Tenerle presente a todos estos pastores y misioneras y siervos y siervas del Señor. ¡Aleluya! Nosotros queremos hacerle sentir a los jóvenes el peso del amor. Mi esposa, esta mañana, por supuesto, tuvimos que salir a una boda temprano. Y le digo, por allá mismo arrancamos. Ella me dice, cansado, agotado. Y luego, para aumentarle a la situación, cayó una tormenta de agua por donde veníamos. Y ella me dice, vamos a virarnos y vamos a casa. Yo le dije, esto pasa, y el que nos ha cuidado hasta hoy, nos continúa cuidando. Gloria al Señor. Hay que continuar. Pero cada joven, sea le fiera al Señor. Señor viene. Y viene pronto. ¿Cuánto le esperan? Tenemos que vivir esperándolo. No pensando que viene, sino esperando que Él viene ya. Y viene por todo lo que le estamos esperando para irnos con Él. Porque hay quienes creen que Él viene, pero lamentablemente los que creen y los que viven difieren. Adelante, hermana misionera, esta joven preciosa del Señor, Amy Rodríguez. La amamos y a que la respetamos. Gracias. Gracias. También me dijeron que la hermana Maribel Gerena, Shea Veribus. Yeah, so, so. Okay. Quiero también se hace mención de Edilmarie Santana, que se ponga de pie. Ella es la vicepresidenta de Massachusetts Sur, y cuando se presentó la directiva, ella no estaba aquí. Y también, Orlando Fonseca, Jr. Okay, I wanted to just let you know briefly, a little bit of statistics. New Jersey North still remains undisputed in attendance. I think you guys are... Praise God. You guys, I think, are at 105. And guess who's the second amount of people? I was blown. I was like, praise God, Connecticut. Connecticut, I believe it's at 92. That was awesome. So, praise the Lord. And the other thing I noticed out of the New Jersey North Condado, the biggest representation is from Market Street. They call it 24 youth. So, that's awesome. Mass North. Mass North, I believe, is at 68 or 69. That is awesome. Mass North, I believe, is at 68 or 69. Thank you very much. Amén. Cuando Dios toca la juventud y cuando Dios trae... O sea, no trae porque ya tienen vida, pero sigue aumentando la vida entre la juventud, hay que darle gloria a Dios por eso. Quería también presentar a la presidenta de las Damas Internacional, nuestra hermana, Migdalia Seda. And, yes, come on, sweetheart. I was so excited. I didn't get to both of our campaninos, but it was a thing there, the trimestral, and it just wasn't going to happen. And I was just, like, so excited. I just want to say thank you because Migdalia always makes it to our campaninos. So, you guys, please receive her with an applause. Thank you very much. This is part of my calendario. Gloria al Señor para siempre. Amén. Y me gozo poder compartir con todos ustedes. Lo recuerdo mucho, con mucho amor, con mucho cariño, y ahorro profundamente por cada joven para que el Señor los guarde y los proteja. Quiero cantar una lología que ustedes me tienen que ayudar a cantar. Y esa lología la canto yo siempre. Me dijeron que Lujar Sin Horte ganó. Un aplauso porque yo soy de Lujar Sin Horte. Amén. Me dijeron que mi iglesia también, también. Pasen de pie. Aleluya. Un aplauso al Señor por esos jóvenes de Pasen. Amén. Dios les bendiga. Dios les cuate. Gloria a Jesús. Es una lología que yo canto donde quiera que yo voy. Amén. Pero es una lología que, amén, aleluya, tiene un profundo, gloria al Señor, mensaje. Así que si usted se pone de pie y lo canta conmigo dos veces, lo cantamos, pero yo quiero que cada joven, amén, aleluya, cuando canta la lología, cántalo, aleluya, como una expresión, aleluya, de adoración, de alabanza, y sobre todo, aleluya, de adoración al Señor del Cielo. Y la alabanza que se lleva como tema, hoy más que nunca, Señor, yo te amo. ¿Cuánto le amamos? ¿Cuánto le amamos? ¡Aleluya! Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte, que te amo hoy, más que nunca, Señor, Señor, hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Dígalo, dígalo. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo hoy, más que nunca, Señor, hoy más que nunca, Señor, quiero decirte, que te amo hoy, más que nunca, Señor. Dígalo, dígalo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Y algún día, Señor, dígalo. Y algún día, tu gloria, dígalo otra vez. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo, sí, Señor. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte, que te amo hoy, más que nunca, Señor. Dígalo, dígalo, te amo, te amo, te amo, sí, Señor. Te amo, te amo, te amo, te amo, y algún día, tu gloria, dígalo. ¿Cuánto le espera? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Quiero reconocer, Aleluya, que está con nosotros, nuestra hermana secretaria de Maracalda, Gloria al Señor, amén, la hermana Persira Bucal, si hubiese alguna otra hermana de Aleluya de la Asociación de Damas de la Directiva, puede ponerse de pies, amén, gloria al Señor, nuestra hermana Nisa, Gloria al Señor, muchas gracias por esta oportunidad, amén, amén, gloria al Señor, para siempre, muchas gracias por esta oportunidad, y le amamos en el Señor, y seguiremos orando cada día por cada uno de ustedes. Muchas gracias, y Dios les bendiga en nuestra Presidenta con vosotros. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Gracias.